Vamos a abrir nuestra Biblia, nuestro corazón Jeremías capítulo 2 Tantas cosas verdad que Dios nos habla en su palabra Tanto, tanto que hay de Dios para, para escuchar Y vamos a ir al profeta Jeremías capítulo 2 verso 12 al 17 Muchas veces me ha tocado ver a gente alejarse de Dios Alejarse de la iglesia y te puedo decir que esa es una de las tragedias más grandes Eso hermano es como un suicidio espiritual Es como una sentencia de muerte para la vida de esa gente Ahora las razones por qué alguien se aleja de la iglesia o de Dios Pueden ser muchas, pueden ser muy diferentes unas de otras Unos se alejan porque se desanimaron Y dejaron que su desánimo se convirtiera en algo pecaminoso Todos vamos a pasar por desánimos El problema es cuando el desánimo se vuelve pecaminoso Verdad a veces pasamos por tiempos así pero uno no tiene que permitir que el desánimo Vaya más allá hasta alejarnos de Dios Otros tal vez porque tuvieron un conflicto con alguien Y no supieron cómo arreglarlo a la manera de Dios Perdonando o restaurando y simplemente optaron por alejarse Otros se alejaron, otros se dejaron seducir por las viejas tentaciones del pecado Y dejaron de escuchar a Dios Otros dejaron que la monotonía los convirtiera en cristianos indiferentes Hacia las cosas de Dios y pudiéramos mencionar hermano una cantidad De razones porque la gente se aleja de Dios Eso es una locura créeme alejarse de Dios de la iglesia Es una locura cuando tú lo ves con la claridad que Dios lo ve Ahora en todos esos casos en el fondo es lo mismo Dejaron de llenar sus vidas en Dios como su única fuente de satisfacción Esa es la verdad Y de eso está hablando aquí Jeremías En el capítulo 2 En el versículo 12 al 17 En palabra de Dios para todos vamos a leerlo juntos aquí Dice así Porque hay un aquí hay como una hay un asombro de las decisiones que alguien está tomando Y no un asombro positivo sino un asombro de cómo gente se está alejando de Dios ¿Por qué? Dice asombrense cielos conmuevanse y quédense completamente turbados Dice el Señor mi pueblo ha cometido dos pecados en mi contra Me ha abandonado a mí fuente de agua viva y luego ha acabado sus propias cisternas Pero esas cisternas están rotas y no pueden darles agua ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Es esclavo de nacimiento? Entonces porque lo saquean Los leones rugen a su alrededor Lanzan fuertes rugidos Han convertido a Israel en un montón de ruinas Han quemado sus ciudades hasta dejarlas deshabitadas Incluso los de Memphis y Tafnes te humillaron Todo esto te ha pasado Por haber abandonado al Señor tu Dios Cuando Él te guiaba por el camino En otra versión dice Horrorícense cielos Porque si es como algo que da terror hermano El ver que alguien se aleja de Dios Y de sus caminos Y quiero hablarte por un momento De el precio de alejarse De Dios Vamos a ver esto por un momento Vamos a ver en primer lugar Que el desvío Es una posibilidad De la que siempre debemos cuidarnos El progreso del peregrino Es una de las obras De literatura cristiana De mucho tiempo Ministrando a la vida De los peregrinos Que somos los cristianos Que vamos al cielo Y ese libro hermano Es una visión de los peligros De los caminantes al cielo Que son los peregrinos Y te va presentando diferentes escenarios Que todo cristiano en algún momento Se va a enfrentar rumbo al cielo ¿Verdad? Peligros Que están ahí Precipicios Trampas Acechanzas Tentaciones Y pandemias Bueno él no habla de pandemias ¿Verdad? Pero son peligros Que están ahí Siempre Latentes Que pueden Si nos descuidamos Desviar A un cristiano Mira las señales De los últimos tiempos Muestran Una humanidad Cada vez más peligrosa En su maldad La Biblia habla Amén acerca de esto En muchas ocasiones En Mateo 24 Versículo Del 4 al 13 Está hablando aquí El Señor Jesucristo Amén acerca de esto Y mira lo que dice ahí El Señor Amén a sus discípulos Del versículo 4 al 13 Respondiendo Jesús les dijo Miren que nadie Los engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Y oiréis de guerras De rumores De guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún no es El fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes O plagas Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa De mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos Profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Más el que Perseverar Y hasta el fin Este Será Salvo Entonces Jesús está hablando Acerca De las cosas Como estarán Hacia el final De los tiempos Jesús dijo Es necesario Que todo esto Acontezca Son los escenarios Del final De los tiempos Y una de las cosas Que dice El amor De muchos Se enfriará Y la perseverancia Hermano Es lo único Que puede Mantenernos En el curso Correcto Del destino De Dios La perseverancia Es una obediencia Larga En una misma Dirección Eso es La perseverancia Pero Jesús Dice En los últimos Tiempos Gente Se enfriará En su corazón Gente Abandonará Su fe Traicionará Sus convicciones Perderán Su sentido De destino Y Jesús Menciona Una palabra Engaño Así comienza El verso 4 Miren Que nadie Los Engañe Mira Las desilusiones Dejarán A muchos Tirados A un lado Del camino Resentidos La desilusión Hermano Es el sentimiento De haber sido Defraudados Verdad El engaño Es eso Un sentimiento Que Hemos sido Defraudados Y la gente Hermano Se llena De amargura Después De una Desilusión Tal vez Tú has Platicado Alguna vez Con alguien Que se siente Desilusionado Y lo que sale Del corazón De ellos Es como Amargura Verdad De la historia Que te están Contando Y esa gente Regularmente Se vuelve Fría Se vuelve Apática Hablan Hasta con cierto Cinismo De las cosas De Dios Porque alguien Los desilusionó Ahora el engaño Es una forma Sutil De mentira La gente Está siendo Engañada Eva Dijo En Génesis En Génesis 3 La serpiente Me engañó Y comí Ahora yo creo Que ella Fue la más honesta De todos Los que están Ahí Amén Delante De Dios Ella dijo Si la serpiente Me engañó Y comí Del fruto Y el engaño Hace que tú Le faltes El respeto A la verdad De Dios Mira la tentación Es un engaño Porque No te cuenta Toda la verdad Acerca de las Consecuencias Verdad que la serpiente No le dijo A Eva Todo Lo que realmente Iba a suceder Le dijo Ciertas palabras Que confundieron La mente De Eva Pero Las consecuencias Fueron escondidas Ese es el asunto Con el engaño Ahora de las señales De los últimos tiempos Que está mencionando Aquí el Señor El engaño Hermano Es el más peligroso De todos Jesús menciona Terremotos Menciona Pestes Plagas Epidemias Guerras Un mundo Inestable Amén Con conflictos Pero de De todo lo que Jesús menciona Lo más peligroso Aquí Es el engaño Porque un terremoto Puede matar Gentes O una plaga O tal vez Una guerra Puede dejar La muerte De personas En lo físico Pero el engaño Tiene consecuencias Eternas Si alguien Hermano Muere en un terremoto Pero muere Salvo Va al cielo Pero si alguien Muere En un engaño Por una mentira Que creyó O en una desilusión Que se mantuvo Esa persona Hermano Va a sufrir Consecuencias Eternas Ahora el desvío Puede suceder En cualquier Etapa De la vida De alguien He visto Jóvenes Alejarse De Dios Y tomar Decisiones Que les han Causado Mucho Mucho Dolor He visto Incluso Pastores Alejarse Desde sus Púlpitos Y dejar Lo que Dios Tenía Para ellos Incluso Hermano He visto Líderes De gran Talla Involucrarse En decisiones Muy equivocadas Que han Destruido Todo lo que Les había Costado Años Edificar Lo he visto Nadie Está Exento Del desvío O de ser Engañado Por eso Jesús Dijo Velando Velando Porque dice En los últimos Tiempos Se levantará Un engaño De tal manera Que aún Hasta los Escogidos Tienen que Tener mucho Cuidado Ahora quiero Hablarte Segundamente De la realidad De todo Resbalado Y entendemos Por resbalado Toda persona Que se ha Alejado De los Caminos De Dios Hermano La gente Cuando se Aleja Al principio Ellos Quieren Mostrar Que todo Está bien Con sus Vidas Verdad Quieren decirte Todo está bien Conmigo Tal vez No estoy Yendo a la Iglesia Pero todo Está bien Conmigo Mi vida Sigue igual No ha Pasado Nada Todo está Bien El hijo El hijo Pródigo Cuando se Alejó De la Casa Del Padre Se la Llevaba De fiesta En fiesta Cuantos Conocen La historia Entonces decía Todo está Bien Me alejé De la Casa Del Padre Pero Todo Es Fiesta En mi Vida Y la Gente Cuando se Aleja De los Caminos De Dios Esta es La Impresión Que te Quieren Dar Yo estoy Bien Todo está Bien Estoy Contento Me está Yendo De maravilla Tal vez No estoy Yendo A la Iglesia No estoy Sirviendo A Dios Pero la Estoy Pasando Muy Bien Y Algunos Tratan De Presumirte Algo Que están Obteniendo Desde que Se alejaron De la Iglesia Oh Mira Mi Nuevo Trabajo Oh Mira Mi Nuevo Carro Oh Mira Mi Ropa De Marca Y tratan De Presumirte Su Nueva Libertad Oh Yo Ya No Tengo Que Estar En La Iglesia Tengo Una Vida Libre Y Quieren Cantar Esa Canción Que Dice Aquí Todo Sigue Igual Como Cuando Estabas Tú Pero No Es Verdad No Es Verdad La Verdad Es Que Toda Persona Resbalada Se Convierte En Una Cisterna Rota En Eso Se Convierte Una Persona Un Día Cuando Estaban Con Dios Había Aguas Vivas En Su Vida Disfrutaban De Las Aguas Vivas De Dios Y Se Alejan De Dios Y Hoy Realmente Están Como Una Cisterna Rota Que Está Vacía Esto Es Que Dice Amén Nuestro Texto Ya La Versión Que Leemos Amén En La Versión De La Que Normalmente Usamos Dice Jeremías Dos Versículo Trece Porque Dos males Ha Hecho Mi Pueblo Me Dejaron A Mi Fuente De Agua Viva Y Cavaron Para Si Cisternas Cisternas Rotas Que No Retienen El Agua En Eso Se Convierte Una Persona Que Se Aleja De Dios En Una Cisterna Rota Vacía Esa Esa Es la Imagen De La Vida De Alguien Que Se Aleja De Dios Y Dice Dos Males Ha Hecho Mi Pueblo Uno El Dejarme A Mi Eso Es Un Mal Y El Otro Es Pensar Que Ellos Pueden Ser Una Fuente De Aguas No Dice La Verdad Es Que Son Cisternas Rotas Pueden Presumir Su Cisterna Nueva Pero Está Vacía Amén Una Persona Que Se Aleja De Dios Hermano Es Como Si Lázaro Regresara Y Se Metiera De Nuevo A La Tumba Algo Así Proverbios 21 Versículo 16 Dice El Hombre Que Se Aparta Del Camino De La Sabiduría Vendrá A Parar En Compañía De Los Muertos A Donde Va Una Persona Que Se Aleja De Dios A Lo Mismo Dios Un Día Nos Sacó De Nuestros Sepulcros Un Día Fue Donde Estábamos Nosotros Muertos En Pecados En Delitos De Ahí Vino El Señor Y Nos Tomó Y Nos Dio Vida En Cristo Jesús Y Cuando Alguien Se Aleja De Dios Donde Cree Usted Que Va A Parar Esa Persona A Lo Mismo A La Misma Muerte Donde Estaba Antes El El Hombre Que Se Aparta Del Camino De La Sabiduría Viene A Parar A La Compañía De Los Muertos Ahora Déjame Decirte También Que El Diablo No Perdonará Ningún Alejamiento De Dios El Diablo Siempre Está Esperando La Oportunidad De Que Alguien Se Salga De La Protección De Dios Siempre Y Él No Va A Desaprovechar Ningún Momento De Alguien Que Se Aleja De Dios Y De La Iglesia En Lucas Capítulo 11 Verso 24 Al 26 Aquí Está Contando Jesús Acerca De Siete Espíritus Peores Que Entraron A Consumar La Obra Que Había Comenzado Un Demonio Dice Lucas 11 24 Al 26 Cuando el Espíritu Inmundo Sale Del Hombre Anda Por Lugares Secos Buscando Reposo Y No Hallándolo Dice Volveré A Mi Casa De Donde Salí Y Cuando Llega La Hay Abarrida Y Adornada Entonces Va Y Toma Otros Siete Espíritus Peores Que Él Y Entrados Moran Allí Y El Postrero Estado De Aquel Hombre Viene A Ser Peor Que El Primero Escúchame Cuando Alguien Se Aleja De Dios No Solamente El Espíritu Que Un Día Controlaba La Vida De Esa Persona Va A Regresar No El Diablo Quiere Asegurarse Que Esa Persona Ya No Se Levante Más Va Enviar Siete Refuerzos De Espíritus Peores Para Consumar La Obra Que No Pudo El Primer Espíritu Así Es Como Trabaja El Mundo Espiritual Entonces Te Das Cuenta Que El Diablo No Va A Perdonar El Alejamiento De Una Persona En El Momento Que Una Persona Se Aleja De Dios Mira Demonios Están Preparados Para Venir En Contra De La Vida De Esa Persona Es Por Eso Que Muchas Veces A Una Persona Que Se Aleja De Dios Le Cuesta Más Regresar A La Iglesia Porque Hay Un Trabajo Diabólico Tratando De Impedir Que Esa Persona Regrese Una Vez Más A Los Caminos De Dios El Diablo Busca Matarnos En Sus Propios Terrenos Hay Una Inquietante Historia De Un Joven Profeta Que Era Una Promesa Para El Ministerio Que Fue Vino De Dios Por Un Viejo Profeta Que Lo Engañó Y En Primera De Reyes Capítulo 13 Verso 23 Al 25 Encontramos Algo De La Historia De Este Joven Profeta Es Una Historia Muy Inquietante Porque Él Acaba De Dar Una Palabra Profética Muy Poderosa Pero También Surge En La Historia Un Viejo Profeta Que Logra Desviar Del Curso Al Joven Profeta Y Mira Lo Que Pasó Sucedió Que Cuando Había Comido Pan Y Bebido En La Casa Del Viejo Profeta El Profeta Que Lo Había Hecho Volver Le Aparejó El Asno Cuando Se Fue El Joven Profeta Un León Lo Encontró En El Camino Y Lo Mató Y Su Cadáver Quedó Tendido En El Camino El Asno Estaba De Pie Junto A Él Y También El León Estaba De Pie Junto Al Cadáver Y He Aquí Que Pasaron Unos Hombres Y Vieron El Cadáver Que Estaba Tendido En El Camino Y El León Que Estaba De Pie Junto Al Cadáver Y Fueron Lo Y Lo Dijeron A La Ciudad Donde Habían Donde Habitaba El Profeta Viejo Ahora Mira Que Imagen En El Momento Que Él Se Desvía Del Camino Un León Sale Y Lo Mata Un León Rugiente ¿Cuántos Pueden Entender La Imagen Aquí Un León Rugiente Sale Y Lo Mata Lo Interesante Aquí Es Que León Ni Se Come El Cuerpo Ni Se Come Al Burro Solamente León Está Parado Ahí Solamente Vino A Matar El Ministerio De Ese Joven Profeta ¿Por qué? Porque Alguien Logró Desviarlo Del Camino Un Viejo Profeta Que Le Habló Palabras Que No Eran Palabras De Dios Si Tienes Que Tener Mucho Cuidado Con Esa Gente Que Se Sienten Viejos Profetas Y Que Tratan De Meterte Ideas Raras Y Que Tratan De Desviarte Del Camino Que Tú Sabes Que No Tienes Que Moverte Hermano Cuando Alguien Se Aleja Del Camino Nadie Puede Asegurar Que Esa Persona Podrá Regresar Alguna Vez He He Visto Algunos Que Se Han Alejado Y Con El Tiempo Han Podido Regresar Gracias A Dios Pero También He Visto A Gente Que Se Alejado De Dios Que Nunca Pudieron Regresar Porque Murieron En Algún Momento De Ese Alejamiento Entonces Nunca Es Seguro Jugar Con Nuestro Destino Eterno Nunca Pienses Oh Puedo Alejarme Y Voy A Poder Regresar Arrepentirme No Eso es Un Engaño Es Una Mentira Es Una Manera En Que Mucha Gente Ha Perdido Sus Destinos Hay Gente Que Se Aleja Y Dice Tal Vez Con El Tiempo Pueda Regresar A La Iglesia He Visto Muchos Que No Han Podido Regresar Y Si Han Muerto Lejos De Dios Y Tú Te Pones A Pensar Cómo Va A Ser La Eternidad De Esa Gente Un Día Que Estén En El Infierno Junto A Otras Personas Que Nunca Conocieron A Cristo Pero Ellos Conocieron Un Día Cristo Y Van A Estar Ahí En Un Remordimiento Eterno Pensando Y Yo Conocí A Dios Y Yo Fui A La Iglesia Y Yo Estuve Ahí Cantando En Hebreos Capítulo Dos Versículo Uno En La Nueva En La Biblia Internacional Dice Así Por eso Es Necesario Que Prestemos Más Atención A Lo Que Hemos Oído No Sea Que Perdamos El Rumbo Uno Siempre Tiene Que Estar Poniendo Mucha Atención A Lo Que Está Escuchando De Dios Esta Mañana Hablaba Con Los Hombres Serios Y El Mensaje Fue El Oído De Un Disípulo El Escuchar Lo Que Dios Está Hablándonos El Escuchar La Instrucción De Dios Para Nuestras Vidas Porque Gente Termina Desviándose Y Perdiendo El Rumbo Porque En Algún Momento Dejaron La Instrucción Que Se Les Dio El Consejo Amén Y Cerraron Su Oído Porque Solo Querían Escuchar Lo Que Ellos Querían Escuchar Y Fallaron Ahora Quiero Hablarte Finalmente Si Oyes Hoy Su Voz Gracias A Dios Dios Siempre Está Hablando En Tiempo Presente Cuantos Pueden Decir Amén Amén Él Siempre Está Hablando En Un Tiempo Presente Si Oyes Hoy Su Voz Mira Nadie Se Pierde Sin Que Dios Haya Hablado Muchas Veces Antes A su Corazón Dios Es Tan Bueno Hermano Dios Es Tan Misericordioso Que Dios Siempre Está Hablándole A La Gente Buscando Llamar Su Atención Tenemos La Historia De Caín Amén En Génesis Cuatro La Biblia Dice Que Dios Le Habló A Caín Antes De Que Él Cometiera La Trágica Decisión De Matar A Su Hermano Y Dios Trató Amén De De Hacer Entender A Caín Su Mala Decisión Pero Él Decide Seguir Adelante Ignorando Ignorando Dios Y Mata Su Hermano Y Queda Como Un Hombre Bajo Maldición Acuérdate Que Él Siempre Llevó Una Marca La Marca De La Maldición Para Donde Quiera Que Iba Era Un Hombre Errante Porque No Pudo Escuchar Cuando Dios Habló David Antes De Cometer La Mala Decisión De Adulterio En Segunda De Samuel 11 3 Aquí Tuvo Una Oportunidad De Corregir El Curso Porque Él Está Interesado En Una Mujer Que Acaba De Ver Desde El Terrado Y Pide Información De Esa Mujer Y Viene Uno De Sus Hombres Fieles Y Mira Cómo Le Da La Información A David Entonces David Envió A Preguntar Por Aquella Mujer Y Le Dijeron Aquella Es Betsabe Hija De Eliam Mujer De Urias Eteo Porque Crees Que Ese Hombre Usó Estas Palabras Porque Él Quería Que David Entendiera Que No Se Podía Meter En Esos Terrenos Mira David Te voy a Decir Quién Esa Mujer Esa Mujer Es La Mujer De Urias Eteo Entiendes Captas Tú No Puedes Entrar Ahí Ese Era Un Momento Hermano Para Reaccionar Pero No Lo Hizo Y Siguió Adelante Y Esa Hermano Fue Una De Las Decisiones Más Dolorosas En La Vida De David De Hecho Creo Que Nunca Se Recuperó Del Todo Del Golpe Pero Hubo Un Momento Donde Él Pudo Haber Corregido El Curso Eso Hermano Debió Haber Sido Suficiente Información Para Sacar Todo Pensamiento Loco De Su Mente Mira Antes Que Alguien Cometa Un Suicidio Espiritual Dios Puso Gente En El Camino De Esas Personas Para Tratar De Estorbarlo Ya Para Cuando Alguien Comete Una Decisión Mala Es Porque Ignoró Todas Las Palabras Todos Los Consejos Todas Las Advertencias Que Se Le Dieron Proverbios Capítulo Cinco Versículo Trece Y Catorce Dice Así No Oí La Voz De Los Que Me Instruían Y A Los Que Me Enseñaban No Incliné Mi Oído Casi En Todo Mal He Estado En Medio De La Sociedad Y De La Congregación Porque Esta Persona Está Metida En Problemas Porque Esta Persona Está Metida En Problemas Porque No Escuchó La Voz De Los Que Le Instruían Y A Los Que Le Querían Enseñar Dice No Inclinó Su Oído Yo He Visto Mucha Gente Meterse En Tantos Problemas Por No Escuchar Lo Que Se Les Está Diciendo Mira No Lo Hagas Así No Lo Hagas De Esta Manera Les Das Todas Las Explicaciones Les Das Todos Los Detalles Pero Es Como Que Si No Te Están Escuchando Para Mi No Está Mal Ok Síguenle En vez de Decir Ok Trato De Entender Lo Que Me Quiere Decir Y Esta Gente Termina Cometiendo Muchas Muchas Malas Decisiones Hubo Un Hombre Que Conocí Cuando Recién Yo Me Convertí Era Un Nuevo Converso Y Como Nuevo Converso Hermano Yo Desconocía Muchas Cosas Que A veces Cristianos Viven Sobre Todo Cristianos Viejos Descuidados Y Pues Yo Estaba Emocionado De Mi Vida Cristiana Y Y Conocía Este Hombre Que Después Supe Que Había Sido Un Hombre De Muchos Años En La Iglesia Incluso Había Salido Al Ministerio Y Ya Había Regresado Entonces Yo Decía No Pues Este Hombre Tiene Mucha Experiencia Pero También Me Di Cuenta Que Era Un Hombre Que Batallaba Mucho Con Muchas Cosas Todo El Tiempo Andaba Metido En Actitudes Muy Malas Y Yo Recuerdo Que Una Vez Me Le Acerco Porque Escuchamos De Un Estudio Bíblico Que Iba A Dar El Pastor Y Me Le Acerco Y Le Digo Oh Que Tremendo Amén Para Va Estar El Estudio Bíblico Y Me Dice Yo No Voy A Venir Yo Ya Me Sé Todo Eso Bien Era las primeras Vezes Que Yo Tenía Así Un Acercamiento Con Él Y Empecé A Ver El Orgullo Que Había En Él Era Un Hombre De Esos Que Entraba A la Iglesia Y Lo Se Alejaba Entraba A la Iglesia Y Lo Se Alejaba No Había Una Estabilidad En Él Uno De Esos Tiempos Que Se Alejó Y Ya Tenía Varios Meses Que No Iba A la Iglesia Me Lo Encuentro En La Calle Y Me Emociono Y Me Le Acerco Y Lo Saludo Por Su Nombre Y Digo Hermano No te He visto En La Iglesia Dice No No He Ido Y Ya Le Empiezo Yo A No Se A Querer Compartir Hermano Tú Sabes Mira Lo Que El Señor Nos Ha Dado Y Lo Que El Señor Puede Hacer Dice Dice Pero Tú Que Sabes Tú No Sabes Nada Y Me Le Quedo Viendo Y Le Dije Bueno Tal Vez No Sé Todo Lo Que Tú Sabes Pero Si Sé Algo Lo Que Dios Puede Hacer Por Ti Todavía Y Me Platicó Me Alcanzó A Platicar Algunas Cosas A Los Días Tuvimos Un Avivamiento En La Iglesia Con Un Evangelista Tremendo Tiempo Estábamos Pasando Dios Estaba Dando Palabras Y De Pronto El Evangelista Pone Los Ojos En Ese Hombre Y Lo Llama Yo Estoy Sentado En La Batería Yo Era El Baterista De Ese Tiempo Y Lo Llama Y Le Dice Hermano Puedes Venir Y Él Se Levanta Así Con Una Lentitud Con Una Indiferencia Empieza A Caminar Despacio Se Le Nota El Orgullo Por Todos Los Poros De Su Cuerpo Y Yo Estoy Sentado Y Lo Veo Que Llega Al Frente Donde Está El Evangelista Y Le Dice El Espíritu Santo Me Dio Unas Palabras Para Ti El Espíritu Santo Me Dijo Que Te Dijera Esto Y Le Empieza A Dar Unas Palabras Todo Lo Que Él Me Contó En La Calle El Evangelista Se Las Está Dando Y Yo Estoy Sentado En La Batería Diciendo Wow Incluso Hasta Me Incliné A Decir Señor Gracias 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 Que Le Estás Hablando Al Hermano Y Cuando El Evangelista Termina De Decir Las Palabras Lo Mira Y Le Dice Es Verdad Todo Lo Que Acabo De Decirte Y Se Le Queda Viendo Le Dice No Te Yo Quería Saltar De La Batería Yo Quería Decir No 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 Tú Me Lo Acabas De Platicar Es Verdad Todo Lo Que Él Te Dijo Es Verdad Pero Mira El Señor Me Tapó La Boca Y Me Quede Paralizado No Me Pude Mover Estaba En Shock El Evangelista Solo Le Dijo Bien Yo Solo Dije Lo Que Dios Me Dijo Que Te Dijera Es Todo La Iglesia Estaba En Shock Y Él Se Regresó A Su Lugar A Los Dos Tres Meses Él Estaba En Un Psiquiátrico Tuvieron Que Encerrarlo Por Algún Tiempo Perdió La Razón Así Así Como Nabucodonosor Perdió La Razón Y Gente Estuvo Orando Por Él Y Luego Él Me Contó Lo Que Pasó Dice Que Estaba Gateando Debajo De Su Cama En El Psiquiátrico Cuando De Repente Volvió En Si Su Razón Y Dios Le Dio Una Palabra Ahí Ahí En El Piso Y Le Dijo Esta Es La Última Oportunidad Que Te Voy A Dar El Hombre Salió Del Psiquiátrico Regresó A La Iglesia Y Tú Lo Mirabas Los Primeros Días Humilde Pero Luego Pasaron Unos Pocos Meses Y Él Volvió A Lo Mismo A Ese Orgullo Arrogante Y Se Alejo De La Iglesia Y Después De Esa Palabra Que Él Recibió No Tardó Ni Tres Meses Yo Creo Él Era Un Hombre Alto Robusto Y Era Un Hombre Que Había Quedado Como Un Todo Su Cuerpo Se Había Consumido Estaba Durmiendo Debajo De Los Puentes Todo Sucio Todo Maloliente Y Un Día Iba Llegando Yo A La Iglesia A Un Servicio De Oración Abro La Puerta De La Iglesia Y Él Está Sentado Así Todo Sucio Maloliente Y Trato De Acercarme A Él Todavía Y Le Dije Hermano Que Bueno Que Estás Aquí Y Le Dije Tú Sabes Lo Que Dios Puede Hacer Todavía En Tu Vida Tú Lo Sabes Y Él Me Volte A Ver Y Me Dice Es Que Ya No Lo Siento Es Que Ya No Lo Siento Y Empezó A Gritar Es Que Ya No Lo Siento Es Que No Lo Siento Y Se Levantó Con Sus Manos Así Y Se Fue Gritando Ya No Lo Siento Ya No Lo Siento A La Semana Estaba Muerto Esa Fue Una Historia Que Me Impactó De Una Forma Muy Directa Como Alguien Que Se Aleja Hermano Puede Puede Perder Perder Para Siempre Puede Perder Esa Oportunidad Que Dios Le Dio Ahora Dios Busca Llamar Nuestra Atención Toda La Obra Del Evangelio Es Reconciliarnos Con Dios De Eso Se Trata El Evangelio Verdad Le Decimos Al Mundo Reconcíliate Con Dios El Evangelio A Eso Viene A Reconciliarnos Con Dios Hermano No Hay Paz Verdadera En El Corazón Hasta Que Estamos En Paz Con Dios Dios No Está Buscando Cómo Condenar A La Gente Todo El Tiempo Más Bien Dios Está Buscando Cómo Regresarnos Al Camino De La Vida El Apóstol Pedro Dijo Que Dios Es Paciente No Queriendo Que Nadie Perezca Sino Que Todos Se Vuelvan Al Arrepentimiento En Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Y 19 La versión Dios Habla Hoy Dice Así El Señor Dice Vengan Vamos A Discutir El Asunto Aunque Sus Pecados Sean Como El Rojo Más Vivo Y Yo Los Dejaré Blancos Como La Nieve Aunque Sean Como Tela Teñida De Púrpura Yo Los Dejaré Blancos Como La Lana Si Aceptan Ser Obedientes Comerán De Lo Historia Dice La Biblia Que Regresó A casa Quebrantado Y Humilde Y Hay Una Frase Que Usa Jesús En la Historia Y Volviendo En Si El Hijo Pródigo El Dijo Volveré A La Casa De Mi Padre Y Le Diré Que Yo He Pecado Contra El Cielo Y Contra Él Y Ese Hermano Fue Como Un Despertar De Un Mal Sueño A Una Realidad Dolorosa Verdad Y Ese Hijo Conocía El Corazón De Su Padre Él Sabía Que Había Cometido Todos Los Errores Pero Él Decía Volveré A La Casa Llegue A Casa De Mi Padre Él Me Va A Recibir Ahora Su Padre La Biblia Nos Cuenta Que Él No Lo Echó De Su Casa Fue La Ingratitud Del Hijo Lo Que Hizo Alejarse De Su Casa Y Lo Llevo Lejos Pero Mira Así Cierra La Historia Jesús Del Hijo Pródigo En Lucas 15 20 Al 24 Dice Y Levantándose Vino A Su Padre Y Cuando Aún Estaba Lejos Lo Vio Su Padre Y Fue Movido A Misericordia Y Corrió Y Se Echó Sobre Su Cuello Y Le Besó Y El Hijo Le Dijo Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Pero El Padre Dijo A Siervo Sacad El Mejor Vestido Y Vestido Poner Anillo En Su Mano Calzado En Sus Pies Y Traer El Becerro Gordo Y Matarlo Y Comamos Y Hagamos Fiesta Porque Este Mi Hijo Muerto Era Ya Revivido Se Había Perdido Y Es Hallado Y Comenzaron A Regocijarse Que Gran Final De Historia Amén Para Alguien Que Ha Fallado Y Regresa Hermano Con Humildad A La Casa De Todo Lo Que Él Ha Hecho Lo Celebra Lo Ama Lo Hace Ver Bien Delante De Los Demás Y Hace Fiesta Hermano Ese es El Corazón De Dios Cuando Alguien Que Se Alejo Llega A La Iglesia Que Crees Que Siente El Corazón Del Padre Esto Que Está Hablando Jesús Dice Esta Es La Imagen De Dios Que Aun Cuando Un Hijo Ha Fallado Y Se Va Y Luego Regresa Este Es El Corazón Del Padre Para Recibir A Su Hijo Y Este Capítulo 15 De Lucas Cuenta Tres Historias Del Deleite De Dios En Perdonar En Recuperar Y En Recibir Gente Que Ha Fallado A Dios Y Dice Que Hay Fiesta En El Cielo Y Los Ángeles Son Parte De De Ese Regocijo El Mayor Deleite De Dios Hermano Es Amarnos Amén Ese es El Mayor Deleite De Dios Amarnos Él Se Deleita En Amarnos A veces Como Cristianos No Entendemos La Grandeza Del Amor De Dios A veces Pensamos Que El Amor De Dios Es Como El Amor Humano El Amor Humano Es Un Amor Limitado Imperfecto Y Desafortunadamente A veces Tú Piensas Que Alguien Te Amas Y Haces Las Cosas Bien Y Si Cometiste Un Error Ya No Te El Amor De Dios Es Perfecto Hermano Y Uno Tiene Que Pensar Más En El Amor Perfecto De Dios Porque Dice El Perfecto Amor Echa Fuera El Temor Para Que Tú Ya No Vivas En La Incertidumbre Dios Me Ama Dios No Me Ama Hoy Siento Que Dios Me Ama Más Hoy Siento Que Dios Me Ama Menos No Dios te Ama Igual Es Tu Percepción La Que Cambia De Que Piensas Que El Amor De Dios Cambió En El Amor De Dios No Hay Variantes No Creas Que Dios Tiene Un Humor Donde Un Día Te Ama Más Porque Andas Así Como De Buenas Y Otro Día Dios No Te No El Amor De Dios Es Perfecto En El Amor De Dios No Hay Esas Variantes No Creas Que Si Tú Le Fallaste A Dios En Algo Él Te Ama Menos Él Te Ama Igual Igual La Biblia Dice Con Amor Eterno Yo Te He Amado A veces Gente Vive Atormentada Pensándole Falla Dios Ya No Me Ama Igual Y Para Ganarme Su Amor Voy A Tener Que Hacer Muchas Cosas No Tú No Tienes Que Ganarte El Amor De Dios Él Te Ama Y Cuando Tú Entiendes Que Él Te Ama Algo Despierta En Ti Por Eso Juan Dijo Nosotros Le Amamos A Él Porque Él Nos Amó Primero Nuestro Amor Es Despertado Por El Amor De Dios Entonces El 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 Amor Amarnos En el Salmo 139 Verso 23 Y 24 David Está Escribiendo Bajo la Inspiración Del Espíritu Santo Este Salmo Que Tiene Que Ver Con La Omnisciencia De Dios Sus Planes Eternos Para Nosotros Esa Manera De Dios De Conocernos A La Perfección Dice Yo te he visto Deslejos Tu Sentar Tu Levantar Tus Pensamientos Todo Conozco De Ti Y Luego Él Dice Estas Palabras En la Versión De Las Américas Versículo 23 Y 24 Dice Escudriñame Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Pruébame Y Conoce Mis Inquietudes Y Ve Si Hay En Mi Camino Malo Y Guíame En El Camino Eterno Dios Siempre Está Guiándonos Por El Camino Eterno Hermano Y David Dice Escudriñame Señor Tú Me Conoces Tú Conoces Mi Corazón Mis Inquietudes Ve Si Hay En Mi Un Camino Malo Y Guíame En El Camino Eterno Quiere Decir Hermano Que Si Tú Crees En Un Dios Omnisciente Que Todo Lo Sabe No Tenemos Que Vivir Con La Incertidumbre De Si Lo Lograremos O No Lo Lograremos Sabe Qué Pasa Con A veces Cristianos Que Tienen Miedo Que Tal Vez No Lo Van A Lograr Hasta el Final Y Cristianos Me Lo Han Dicho Pastor Y Cómo Puedo Estar Seguro Que Voy A Llegar Hasta El Final De Mi Carrera Fácil Le Digo Porque Dios Porque Dios Ha Prometido Estar Contigo Si Tú Te Apoyas Siempre En Él De Que Llegas Al Final Llegas Al Final Si Tú Cada Día Te Levantas Y Lo Buscas A Él Todos Los Días Puedes Estar Seguro Que Dios Va A Cuidar Bien De Ti Y Lo He Dicho Yo La Biblia Dice Ocúpate De Tu Salva Salvación Pero Nunca Dice Preocúpate De Tu Salvación Pero Hay Gente Que Vive Preocupada Sienten Que Ese Día Van Al Cielo Y Luego Al Otro Día Sienten Que Ya No Van Al Cielo Verdad Hermano Dios Nos Tiene Más Cubierto De Los Que Usted Se Imagina Y Uno Tiene Que Descansar En Eso Inspirarse En Eso Vivir De Esa Manera Señor Nos Tiene Cubiertos Él Dice Guíame Por Tu Camino Eterno David David Creía En Dios Omnisciente Que Podía Conocer Su Corazón Y Guiarlo Hasta El Final De Su Carrera Así Es Como Nosotros Tenemos Que Vivir En Dios Uno No Tiene Hermano Porque Perderse Cuando Dios Ha Hecho Todo Para Asegurar Nuestros Destinos A veces Alguien Puede Alejarse Él O Ella Si Si puede Alejarse Porque en Algún Momento Perdió De Vista Que El Único Que Puede Asegurar Nuestros Caminos Hasta El Final Es El Señor No Crea Que Uno Va Llegar Hasta El Final Porque Uno Era Más Determinado Porque Uno Tenía Más Fuerza De Voluntad No Todos Los Días Dependemos De Dios De La Misma Manera Y Eso Lo Que Dios Quiere Sencillamente Eso Lo Que Dios Quiere Dice Hablando De La Carrera Del Cristiano Puestos Los Ojos En Jesús El Autor Y El Consumador De Nuestra Fe Tú Pon Los Ojos En Él Él Es El Autor Y El Consumador De La Fe Y Él Hermano Ha Prometido Llevarnos Hasta El Final Y Entraremos Victoriosos Amén Por Las Puertas Del Cielo Un Día Y Daremos Gracias A Dios De Haber Confiado Toda Nuestra Vida Y Nuestro Destino En Las Mejores Manos Que Son Las Manos De Dios Quien Puede decir Amén Porque No Inclinas Tu Rostro Cierras Tus Ojos En Reverencia Dios Él Dice Si Oyes Soy Mi Voz Dios Siempre Está Hablando En Tiempo Presente Dios No Viene Y Te Echa En Cara Tu Pasado Dios Quiere Tratar Cosas Con Cada Uno Dios Quiere Que Nosotros Resolvamos Cosas Con Dios Pero Hermano Dios Está Dispuesto A Perdonarnos Cuando Venimos A Él Dios Siempre Está Dispuesto A A A A Amarnos Cuando El Hijo Pródigo Regresó A La Casa Del Padre A pesar De Todos Los Errores Que La Biblia Dice Que Él Cometió Viviendo Pérdidamente Eso Fue Doloroso Para Él Fue Humillante Él Sintió Las Consecuencias En Carne Propia Él Lo Vivió Pero El Padre El Padre Nunca Dejó De Amar A Su Hijo Él En Un Tiempo Se Olvidó Del Padre Y Se Alejó Y Y Ya No Quiso Pensar Más En La Casa Del Padre Pero El Padre Nunca Dejó De Amar A Su Hijo En Todo Ese Tiempo Y Por eso Que Dice Que Cuando Su Hijo Va Entrando A La Ciudad El Padre Lo Vio Desde Lejos Y Corrió Hacia Su Hijo Y Lo Abrazó Y Lo Besó Y Jesús Quiere Mostrarnos Con Eso Cómo Es El Corazón Del Padre A pesar De Que Alguien Le Ha Fallado A Pesar De Que Alguien Tal Vez Se Ha Comportado Con Ingratitud Hacia Él Pero Pero Luego Viene Un Quebranto Y Y Nos Hace Ver Hacia Dios Y Que Bueno Que Ese Hijo Pudo Regresar Y El Padre Dice Este Mi Hijo Muerto Era Y Ha Revivido Se Había Perdido Y Es Encontrado Vamos A Celebrar Y Le Puso Un Vestido Nuevo Un Anillo Calzado Y Celebraron Hermano Que Imagen Tan Poderosa De Un Dios Que Perdona Lo Peor Que Puede Ser Alguien Es Alejarse De Dios Eso Es Una Decisión Terrible Por Eso Dice Jeremías Espantense Cielos Y Horrorícense Por Aquellos Que Se Han Apartado De Mi Y Se Han Alejado De Dios Y Han Dejado Aguas Vivas Por Cisternas Rotas Que Triste Es Ver A Una Persona Que Se Aleja De Dios Y Se Con Una Vida Vacía Seca El Mundo No Te Puede Dar Lo Que Dios Puede Darte El Pecado No Puede Darte Lo Que Dios Puede Darte Por Eso Esa Reflexión Y Dice Ellos Están Viviendo Las Consecuencias Por Haberse Alejado De Dios Y He Visto Gente Hermano Que Por Alejarse De Dios Han Sufrido Cosas Terribles Porque El Diablo No Te Perdona Cuando Tú Te Alejas De Dios El Viene Y Trata De Destruirte Y De Robarte Lo Que Dios Quiere Dar He Visto Gente Que Se Alejan De Dios Y Cosechan Aflicciones Pero El Amor De Dios Hermano No Cambia El Amor De Dios Siempre Está Ahí Para Aquel Que Viene Y Busca Su Perdón Para Dios Un Hijo Siempre Va A Ser Un Hijo Que Puede Regresar A Su Casa Dios Se Va A Gozar Y Nosotros Nos Alegramos Yo He Visto Gente Regresar A La Iglesia Hermano Y Me Alegra Me Alegra Verlos Regresar Porque También He Visto Gente Que Un Día Se Alejo De Dios Y Se Olvidó De Todo Lo Que Dios Tenía Para Ellos Y Nunca Pudieron Regresar Nunca Te Alejes De Dios Nunca Te Alejes De La Iglesia Nunca Dejes Que Esos Pensamientos Te Lleven Fuera De Todo Lo Que Dios Tiene Para Ti Refúgiate En El Amor De Dios El Amor De Dios Hermano Es Perfecto Y Nosotros No Somos Perfectos Y Nosotros Fallamos Y Cometemos Errores Y A veces Nos Sentimos Como Que No Somos Merecidos Del Amor De Dios Pero Sabes Dios Siempre Perdona Y Recibe Y Tal Vez Tú Estás Escuchando Esto Y Tal Vez Tú Eres De Los Que Te Has Alejado De Dios El Padre Te Dice Puedes Volver A La Casa Dios Dice Puedes Volver A Casa Hijo Cuando Quieras Las Puertas Están Abiertas Y Dios Habla En Presente Para Ti Hoy Ahora Aquí En Este Momento Tú Puedes Venir Y Hacer Las Paces Con Dios Yo Yo Quiero Orar Por Aquellos Que Están Escuchando Tal Vez No Conoces A Cristo O Tal Vez Te Alejaste Un Día De Los Caminos De Dios Y Vives Atormentado De Las Decisiones Que Has Tomado Y Has Sentido En Carne Propia Las Consecuencias De Alejarte De Dios No Pongas En Riesgo Tu Alma Vuelve Al Camino De Dios Él Te Está Esperando Voy A Hacer Una Oración Para Aquellos Que Quieren Recibir A Jesús Repite Conmigo Esta Oración Con Todo Tu Corazón Señor Vengo Delante De Ti Pidiéndote Perdón Por Haber Vivido Lejos De Ti Te Pido Que Perdones Mis Pecados Y Que Entres A Mi Corazón Y Que Seas El Señor Y El Salvador De Mi Alma Te Pido Señor Me Perdones Y Que Me Restaures Y Me Reconcilies Contigo Y Traigas Paz A Mi Corazón Te Pido Señor Esta Tarde Recíbeme Como Un Hijo Tuyo Yo Te Doy Gracias Por Esta Oportunidad En El Nombre De Jesús Amén Quiero Orar Por Aquellos Que Están Escuchando Y Están Alejados De Dios Tú Eres Solo De Ellos Eres Un Hijo Que Un Día Estuviste Aquí En Casa En La Iglesia Y Te Alejaste Dios Te Habla Quiere Que Tú Te Reconcilies Con Él Ora Conmigo Y Dí Esta Oración Padre Vengo 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 Pidiéndote Que Me Perdones El No Haber Agradecido Todo Lo Que Tú Habías Hecho En Mi Vida Y Me Aleje De Ti Perdóname Perdóname Por Haber Negado Mi Fe Perdóname Por Haber Olvidado Todo Lo Bueno Que Tú Habías Hecho En Mi Vida Yo Vengo De Nuevo A Ti Pidiendo Que Me Perdones Y Que Me Restaures Una Vez Más Como Un Hijo Tuyo Señor Te Doy Gracias Por Amarme Con Amor Perfecto Y Eterno Yo Vengo A Ti Una Vez Más Pidiéndote Señor Que San Es mi Corazón Y Me Hagas Libre De Todas Las Cosas Malas Que He Cometido Te Pido Perdón Restáurame En Tu Amor Y En Tu Gracia En El Nombre De Jesús Te Lo Pido Amén Iglesia Vale La Pena Servir A Dios Vale La Pena Mantenerse En El Camino De Dios Cada Día Pídale A Dios Señor Guíame Por Tu Camino Eterno Nunca Que Mi Corazón Se Enfríe Señor Aviva Siempre Mi Corazón Que Haya En Mi Corazón Ese Fuego Encendido Para Amarte Y Adorarte Y Glorificarte Siempre Con Toda Mi Vida Padre En El Nombre De Jesús Yo Te Pido Por La Iglesia Señor Que Hoy Está Aquí Por La Iglesia Que Nos Está Viendo Señor Desde Sus Casas Que Mi Dios Seas Tu Señor Sabiendo Que Tú Señor Nos Darás La Fuerza Que Necesitamos Cada Día Para Salir Adelante Victoriosos Tú Eres El Autor Y El Consumador De La Fe Que Pongamos Nuestra Mirada Siempre En Ti Y Señor Eso Nos Inspire Para Entender Que Podemos Terminar Nuestra Carrera En Victoria Fuertes Porque Tú Vas Con Nosotros Señor Te Doy Gracias Dios Por Esta Tarde Por Tu Pueblo Señor Y Por Toda Bendición Que Tú Nos Das En El Nombre De Jesús Amén Amén Aleluya Hermano Si hay Algo Que Yo Agradezco Es Poder Conocer A Dios Poder Cada Mañana Despertarme Y Sabemos Que Como Cristianos Podemos Tener Problemas Verdad Diferentes Pero No Se Compara A Un Hijo De Dios Que Tiene A Dios Y Cada Mañana Puedes Venir Hablar Con Él A Una Persona Que No Tiene A Dios Y No Tiene Esperanza Y Se Despierta En ese Día Y No Saben Qué Hacer Con Sus Guidas Nosotros Sabemos A Quién Acudir Y Nosotros Sabemos En Quién Descansar Y Sabemos Que Dios Estará Ahí Para Nosotros Cuántos Adiós Amén Y Voy A David Amén Que Él Nos Despida En Oración Allá Atrás Procura En Tus Corazones Seguid Amos Señor A Poner En Práctica Damos Gracias Señor En Nome De Cristo Jesús Amén Amén